Y llegó el terror, otra exclusiva más, del invasor mayor, el jefe de los éxitos, publicidad es galáctico, el que ripa el New York. Yo te quiero mujer, y tu lo sabes bien, y no entiendo por qué, a veces termino llorar. Música Si me quieres a mí, como te quiero a ti, en mí debes confiar, como siempre confía en ti. Música Yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error. Perdóname de una vez, yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error. Perdóname de una vez. Música Yo te quiero mujer, y tu lo sabes bien, y no entiendo por qué, a veces termino llorar. Música Música Yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error. Música Perdóname de una vez, perdóname de una vez. Música Yo te quiero mujer, y yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error. Perdóname de una vez. Música 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 Música